¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de Sabichaca83, todo canal de videojuegos y vamos con la apertura de la primera transformación de Freezer. Ya sabéis, este enigmático personaje es cual apareció en lo que es el Dragon Ball Z durante lo que es en busca de las bolas de dragón en el planeta Namek. En fin, poco más que deciros de ya todos conocéis a Freezer y esta es la primera forma que la verdad es que a mucha gente seguramente se la haya olvidado ya. Así que vamos adelante con la apertura de la figura que la verdad es que es una de las antiguas merece la pena tener con todas las demás transformaciones de este personaje cruel y despiadado. ¡Vamos adelante con ello! Y la verdad hay que decir al pi claro que no hace falta lo que es la base, la cual siempre se agradece, ¿de acuerdo? Para reconocer, por ejemplo, una de las bases para saber si la figura es original, las bases suelen tener marcado lo que es lo de Van Presto World Figure Coliseum. Así que, una forma de identificar este tipo de figuras cuando son originales o piratas. Ya os digo, la figura se mantiene perfectamente de pie y la verdad es que mola un huevo si os gusta el personaje de Freezer. Ya os digo que a mí es un villano que me mola un montón, me parece desde luego de los más icónicos. Y la verdad, si sois coleccionistas del mundo Dragon Ball, yo creo que esta figura es una de las mejores que tenéis lo que es de la primera forma, según los gustos de cada uno. Yo os digo que la verdad, la figura me mola un puñado. Está bastante bien detallada, el tema de la armadura está muy bien lograda, los dorados, lo que es el brillantía que tiene, también lo de la cabeza. Son detalles que hay que fijarse a la hora de adquirir una figura de Freezer original por el tema de cómo están los colores. Se nota mucho cuando es un color apagado, cuando es un color vivo. Son maneras y formas de encontrar y localizarlas. Vamos adelante con el momento Peana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, ya habéis visto lo que es el unboxing de la figura, y vamos a empezar a hacer en el propio video, para que veáis lo que es la altura del personaje. Estamos hablando de... 16 centímetros de acuerdo de altura y unos tres y medio de lo que es espacio de ancho no de profundo profundo pues bueno si queréis os contemos lo profundo por el tema de la cola y demás serían unos 14 centímetros más o menos así que ya sabéis amigos una figura de freezer en la primera forma que la verdad es que está bastante chula y muy conseguida sobre todo si os fijáis en el tema de las esculturas de van presto lo que son los detallitos de la armadura la piel etcétera etcétera una figura que desde luego no está ni mucho menos mal es una auténtica figurazca así que nada amigos lo que siempre solo decís os ha gustado el vídeo le dejáis un like si no os ha gustado me dejáis un dislike y si sólo os apetece me dejáis abajo la caja de comentarios vuestra opinión que os parece la figura de freezer en la primera forma la cual ya casi nadie se acuerda nos vemos y a darle mucha caña al vicio un like si no os ha gustado el vídeo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.